Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amaba y un buen día dejaste de ser bien Y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros perros y me robé la censura de otros lados Y de nuevo me enseñas la granja y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta y yo te he hecho las mismas que seré Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siempre rey de corazón Ah, no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré más siempre tu rey de corazón Y acúpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonar Y no olvido lo mucho que te amar Volveremos a ser lo que antes fui Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca tan bien No hay un cielo después de no pecar Y si quieres nosua más valar Mi abordo nos han venido a ser rara Pero culminamos fuertemente bien Y para nunca, más, acertar Y ahora que nada vente, se te acabó la suerte Yo sé que te siento el rey de corazones Y ahora que nada vente, se te acabó la suerte Yo sé que te siento el rey de corazones Eso se llamó el rey de corazones, para todos ustedes, una bonita melodía